¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ver Agil Agil, agil, agil Agil, agil, agil Voy arriba Voy arriba, voy a mirar para atrás Agil, agil Agil, 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 agil Garza acercándose Me están disparando Déjate de conocerte, te detengo Vas a estar bien Me están disparando, perdiste a los rastreadores enemigos Venga, aquí Vamos a la carga, que bonito Acá ando Sí, a ver Llego a la cerca Y Fusil de precisión aquí No, me llevo, me llevo en acá Quedan nueve enemigos activos Puedes ganar No, no, no Gas acercándose, reubicando zona segura Votos ajustados en las estaciones de suministros Esperamos, ya Porque vayas a terminar el centro Esperamos los que vienen de allá Ya, vamos Subfusil aquí UAB enemigo arriba Liquidación finalizada Los precios volvieron a la noche Entrega de armamento aliada en camino UAB enemigo arriba El gas está avanzando ¿Dónde estamos, dónde estamos? Allá Vehículo milero Por aquí No, me llevo adentro Abajo Bien Voy para allá Gas acercándose Reubicando zona segura Ahí, voy Ya Estás entre los mejores cinco Puedes ganar Ya, vamos Vamos Vemos el edificio Vemos el edificio Vemos el edificio Por allá No, no Obvio Aparece no hay nadie Agarré Aparece no hay nadie Obvio Vemos el edificio Vemos el edificio ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Estoy! ¡Una! ¡Una! ¡Bien! ¡Bien! ¡El gas está apareciendo! ¡Arriba! ¿Alguien lo necesita? Voy a meter por la valla ¡Marcado! Voy a correr para allá A ver si va a la escalera ¡Voy a ir dentro de abajo! ¡Viene, viene! ¡No nos vamos a entrar! ¡Maron! ¡Ahhh no, no vale! ¡Abanjo! ¡Gas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Voy! Nos queda mucho por recorrer. ¡En marcha! Iré por aquí. ¡Me dijeron! ¡Voy! 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 Todo bien. Fuiste uno de los últimos cinco. Aprenden a ver el fracaso de tu buen maestro. ¡Voy!